Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Si te gusta mi contenido por favor dale like, suscríbete y comenta También les pido familia barcelonista que me apoyes viendo este video hasta el final y no te saltes Y sin nada más que decir, comencemos Y amigos, la gran noticia que favorece a Barcelona ante Cerro Porteño Barcelona comenzará este miércoles, o sea mañana su participación en la Comebol Libertadores Frente a Cerro Porteño como visitante e intentará repetir la actuación en su última visita en Asunción Y es que en la tercera ronda previa de la edición 2020 Barcelona goleó con un show de goles ganando 4-0 a Cerro Porteño en la olla Los goles fueron obra de Leonardo Martínez, Damián Díaz y Fidel Martínez en dos ocasiones Aquella fue la mayor victoria en ese país Cerro es el rival paraguayo al que más veces se enfrentó en la Libertadores En total fueron 10 partidos con 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas Como visitante ganó en dos oportunidades, la mencionada y por 2-1 en 1967 Barcelona visitó Paraguay 13 veces en el máximo torneo continental Solo ganó 3, las dos contra Cerro y una contra Sol de América en 1987 La delegación de Barcelona viajó al mediodía este lunes 3 de abril rumbo a Asunción Donde mañana miércoles 5 de abril jugará contra Cerro Porteño en la primera fecha de la fase de grupo de la Comebol Libertadores Barcelona el sábado ganó su partido en la Liga Pro por 1-0 ante Muchurruna, ante el Ponchito Azul Y el domingo se entrenó en Guayaquil, del mismo modo que el lunes en la mañana Y Busto tiene a su plantel casi completo para el partido por Libertadores Viajaron 23 jugadores Se quedaron en Guayaquil por asuntos personales Luis Arce y Gabriel Cortés Quien anotó el gol de la victoria en el partido del sábado Barcelona llevó a 5 delanteros que podrían reemplazar a Cortés Fidel Martínez, Janer Corozo, Francisco Fridischowski, Jonathan Baumann y Agustín Rodríguez Y amigos más cambios, el posible once de Barcelona frente a Cerro Porteño El ídolo del Ecuador Barcelona Sporting Club visita Cerro Porteño en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción Más conocido como la Nueva Olla En el marco de la primera fecha del grupo C de la Copa Libertadores El cotejo iniciará a las 19 horas, hora de Ecuador Recordemos amigos que Barcelona llega a este duelo tras una victoria poco convincente por la mínima sobre Musurruna El Ponchito Azul Ganando de local Ahora Barcelona quiere iniciar con pie derecho el sueño copero En un escenario donde ya conocen lo que es gustar, ganar y golear El once con el que saltaría Fabián Busto sería el siguiente Javier Burray en la portería como defensa central Lucas Sosa como segundo defensa central Tenemos a Carlos Rodríguez Por derecha vuelve Pedro Velasco amigos Y por izquierda segundo Porto Carrero También vamos a la zona de volantes amigos En la zona de volantes estaría Leonay Sousa Y por derecha amigos tenemos a Fernando Gaibor En media punta tenemos al Quito Día El dueño del cobrino Por derecha tenemos a Adonis Preciado Y por izquierda Janer Corozo Y en punta amigos tenemos a Francisco Fidriciosky ¿Qué tal amigos? ¿Qué les parece ese posible once? Comentenlo, leenlo en los comentarios Y si te está gustando este video y no estás suscrito Apóyame con tu suscripción, es gratis Esto me motiva a seguir subiendo más videos Y no olvides apoyarme con un like Y si quieres también puedes compartir este video Para seguir informándote de nuestro equipo Barcelona Y amigos Bustos La historia de Barcelona ya te dice lo que iremos a buscar Fabián Busto conversó con los medios de información desde Paraguay Acerca de lo que será el duelo de este miércoles o sea mañana contra Cerro Porteño Por la fecha 1 de la fase de grupos de la Comebol Libertadores 2023 De la aplastante derrota que sufrió su rival el pasado fin de semana contra Libertad Mencionó lo siguiente Un partido raro el que le tocó a Cerro Enfrentó a Libertad que venía primero Estaba muy parejo Pero es raro lo que pasó Porque Cerro venía bien Ganó 4 partidos seguidos en Libertadores Creo que mañana será parejo Ellos tienen buenas herramientas Un sistema de juego interesante Jugadores de buen pie Debemos pararnos y presionar alto Ser verticales y defender de la mejor manera Porque es un rival peligroso Debemos tener cuidado en la pelota parada Sumo Si contamos con las participaciones que hemos tenido Nuestra historia en el club Te dice lo que vamos a buscar Habrá planificación y forma Iremos a buscar el partido Como estamos acostumbrados Solo deben ver la historia Que tenemos aquí en el club En el torneo internacional Están los mejores equipos de cada país Y es motivante Todos saben lo importante que es El rival tiene jerarquía Trabajaremos para anularlo Yo ya tengo el 11 trabajando Y confirmado El duelo es muy parejo Tengo confianza en mis jugadores Y como vienen trabajando Y amigos atentos Miren quien le pitará el partido A Barcelona frente a Cerro Porteño Árbitro Darío Herrera Argentino Árbitro 1 Ezequiel Brailoski Argentino Árbitro 2 Facundo Rodríguez De Argentina Cuarto árbitro Maximiliano Ramírez De Argentina Bar Mauro Vigliano De Argentina Asistente Bar Hernán Mastrangelo De Argentina El argentino ya pintó Dos encuentros coperos En el 2022 El 8 de febrero del 2022 Entre el City Torque 1 Y Barcelona 1 Y el 8 de marzo del 2022 América Mineiro 0 Y Barcelona 0 ¿Qué tal les parece amigos? Y bueno amigos Muchísimas gracias Por haberme apoyado Viendo este video Hasta el final Ya sabes Si no te has suscrito Suscríbete Comparte Regálame un like Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!